Las influencers Lele Pons y Estefania Reutman han causado revuelo en redes sociales tras mostrarse en una piscina con un pequeño lagarto que aparece con el hocico envuelto con cinta adhesiva negra. La modelo argentina usó su cuenta de Instagram para explicar qué pasó con el lagarto y aseguró que lo ataron solo por precaución. El lagarto está en excelentes manos. Es de una amiga de Lele que lo cuida desde que es un bebito en una zona donde el lagarto está en las mejores condiciones, afirmó en sus redes sociales. Sin embargo, las críticas en las redes sociales siguieron y la futura esposa de Ricky Montaner borró las fotografías. Lo mismo hizo Lele Pons. Esta es una de las críticas que recibió Lele Pons y Estefania Reutman en la red social de Twitter. Esto es maltrato animal. Esto no es legal y es horrible. Que personas públicas como Estefie Reutman y Lele Pons hagan virales y de público conocimiento esto es tristísimo. Tener un animal para su diversión no está bien. ¿2021 y hay que explicarlo todavía? Sin embargo, según los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, varios hogares en dicho país tienen algún tipo de reptilo anfibio como mascotas. Es legal siempre y cuando el animal no sea tomado violentamente de su ecosistema. ¿Y tú? ¿Qué piensas de estas fotos que han causado revuelo en las redes sociales? Déjanos saber tu opinión. Gracias por ver el video. Dale like y suscríbete. No olvides activar la campanita para más videos informativos de tus famosos favoritos. ¡Hasta un próximo video! ¡Miau!